chavales nadie se pone el espectro si no es aviso de ver el puesto mejor este no no la mía es joder el yard part ya que no se ha utilizado el chaval tampoco no lo utilizo ninguno está cerca mía está aquí conmigo corre 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 es feísimo el chaval corre menos no papi chino si pero bueno lleva la matosierra a mi no me coge a mi no me coge a mi no me coge no me coge yo no se donde lo estoy atrayendo chino un generador que se ha reparado te estoy viendo eh y te veo marcado la habilidad está de empatía en la leche un generador que se ha reparado le queda nada eh el que está reparando javi el nodo que usa me interminado que estaba reparando venía a un chaval malo el marzo de la fecha se ha reparado de chel a la edad de para algunos lados yo soy yo soy yo que está reparando pichas que te he reparado ya no me coge ay i y yo 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 no qué hace qué hace que hace este el cojones que te calles no es un campero pero que parece que el típico que sea un bar fumándose un porro es que el típico pero cuántas veces repete lo mismo aquí no por este marcel no voy a ponerle que tiene para uno pero cuando se parezca hay un generador medio hecho ahí está conmigo no vengáis conmigo ahora sigo reparando no vengáis conmigo yo estoy preparando un generador nada javi viene a por mí que no venga por mí se ha puesto justo a reparar mi mismo generador pero que no venga por mí vale ha pillado el jetpack no bueno quedan dos generadores que hacemos ya que hacemos salvamos al shabat o no ya lo salvamos ya hay un generador nada yo estoy haciendo otro eh no vale da igual vale porque tú creo que te mueres eh me necesito me necesito preparar uno antes eh me necesito me necesito tengo uno ya eh me he preparado estoy viendo el camino Tengo uno ya, ¿eh? ¿Tú tienes uno, Marcel? Casi, casi, ¿eh? Pero yo voy a llevar más o menos por la mitad. Vale, uno ya, uno ya. Vale, yo estoy haciendo otro, Chino. Me curo yo, me curo yo. Había muerto. Voy a curar el chaval este también. Me curo yo y ya voy a curar el chaval este. Vamos a ver la partida. Vale. Vale, estoy viendo tu mea lado, ¿eh? Estoy viendo tu mea lado aquí. Yo me la voy a pasar la partida. No, no hagas otro, no hagas otro, Chino, que estoy haciendo yo el último. No, no, tranquilo, tranquilo, no hago más. Yo puedo ver chaval este para curarlo. Intenta buscar una salida, intenta buscar una salida. Vale, vale, vale. Yo puedo ver chaval este primero, ¿eh? Este todo... Creo que tengo una salida aquí al lado, ¿eh? Creo que tengo una salida aquí al lado. No, 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 no. No, te he fallado. Tranqui, tranqui, estoy purificando un totem. Ahora ocurre, chaval. Está aquí conmigo, está aquí conmigo. Vale. Joder, ¿cuánto le faltaba a tu generador? Nada, una mierda, una gota. Me he reventado, me he reventado. ¿Terminé de separar yo el tuyo y voy a por ti? Sí. Qué feo, me está llevando al sótano. No, no, no. No, 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 no. No es la primera vez que te he culo de aquí. No voy a poner al sótano. No, es la primera vez. Por donde estaba conmigo el ladrón? Es este, creo. No creo que está pedido a ellos. Está conmigo, está conmigo, está conmigo. Está con la motosierra, ¿eh? Intenta venirte para el sótano y salvarme el tirón. Joder, el puto guarro lo congo. A ver si me cojo, a ver si me cojo. A ver qué. Vamos, el generador que casi me repara, casi me es contra el asesino, eh, por tu culpa, menos, menos. ¡Vamos, vay, 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 vay! Vamos, afuera. Buenísima. Bueno, chino. Buenísima. ¡Bua, pilla, que cojón! ¡Cojón y medio pa' aquí! Va, se va, se va. Me estoy curando yo solo. Me esconde y me curro yo solo, eh. Qué asco. ¡Noooo! Que fe... Me estoy curando. Va, yo también, también. Va, yo también, también. Vale, eh, no, el canibal... El compañero viene a pasar, que es subnormalito. Es subnormalito. Me he curado yo solo, eh. Me estoy curando yo. Vale, bien, bien, el compañero es listo, me está curando a mí. Vale, yo me estoy curando a mí mismo, eh. Qué bien el compañero, qué bueno. Es bueno, eh. Sí, 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 es bueno. Qué mal el canibal colgado. Malísimo, tío. Ah, no tiene ya el compañero. Ah, ya me ha quedado un poco. El compañero me cura rápido. ¡No! Chama, eso. Ah, la ha hecho bien de todas formas. Chino, va para abajo, eh. Contigo. Vale, yo te busco en una caja. A ver si me da una linterna o algo, tío. A ver si me da una linterna. Tengo una llave. No, tío. Me he quedado a nada, tío. Siempre me he quedado a nada. Tranqui, tranqui, tranqui. Me he escapado, me he escapado. Qué malo el chaval este. Me intento ir lejos y... Me intento ir lejos y... Y hago genes. Aquí hay un generador. Aquí hay un generador medio hecho. Chino. ¿Qué siento este? Ah, buenísima, Marte. No, no, aquí no me la tengo, no, no. Buenísima, Marte. Qué bueno. Eh, tengo un gallardo aquí reparado. No, no, no. Va a hacer más, va a hacer. Me voy a poder generar lo que estoy aquí. Vale, vale, ya. Vale, vale. Espérate, espérate, espérate. He salido, ¿no? Voy para la salida. Me estoy burlando yo solo, pero no me voy a poder burlar más, eh. Ya está nada. Voy para la salida, voy para una de las salidas, eh. Voy para la más lejos que esta marcha. Pero yo estoy tumbado. Espérate. Espérate, la abro y te salvo. Ay. La coge la tengo. Así, chico. No, 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 no. Es verdad, verdad. Es verdad. Es verdad que no lo sabrá tampoco, eh. Cúrate tú, cúrate tú, cúrate tú, cúrate tú. Cúrate tú. Cúrate tú para tener más posibilidades, ¿vale? Sí. Sí. El tiempo, Shino, el tiempo. Sí. Es que va, queda todavía. Venga, cuando te corre, venís corriendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sube para arriba, sube para arriba, sube para arriba, sube para arriba, sube para arriba. Dene déjame André. Corre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Horas, pelo. 赵s, por favor. No. Qué puta rata, es una puta rata asquerosa maricón. Sí, yo ya me voy, lo siento, me voy ya, no viene detrás. mía, me ha dado un trofeo, me da igual el trofeo. Me he intentado recuperar, eh. No, 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 no. Me lo veo en contra de cara seguro, me lo veo en contra de cara, en serio no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto eh. Que rata luego. Va a ir al suyo, va a ir al suyo. Seguro. Esa partida, hemos perdido la partida. Hemos perdido la partida. Ahora cuando te coges, dale a intentar huir, si te deja, vale, y a ver si hubiera alguna posibilidad de coir, vale, 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 no, ya no, no te sale a intentar huir, si, si, bueno, ya es por ser, 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 ya no puedo ser, hemos perdido, me podría haber salido, pero es que te quería otra vez haber curado, ya está, da igual. Ya, ya, bueno, no pasa nada. No importa, hemos vuelto a partir el equipo, no pasa nada. La ganamos, esta creo que yo la había subido el carro. Gracias.